Briculli de soldado Voy a ingresar a las filas Con los valientes muñecos que ven Hay madres queridas Que dejan hoy a llorando Llorando su despedida Briculli de soldado Ya tengo rifle y pistola Regresaré de salvento Cuando termine la boda Nomás una cosa siento dejar A mi madre sola Virgen poera Mi madre tengo miedo Cuídala que es muy buena Cuídala mientras vuelvo Virgen poera Mi madre tengo miedo Cuídala que es muy buena Cuídala mientras vuelvo Música Mi hija en Guadalbana Protege a mi bandera Música Y cuando viaje en campaña Muy lejos ya de mi tierra Les probaré que mi gente Sabe pelear por donde quiera Música Mañana salgo temprano Al desputar nuevo día Música Eso dice un mexicano Que va a tomarse la vida Y se despide Con tanto que viva La patria mía Música Música Virgen poera Mi madre tengo miedo Cuídala que es muy buena Cuídala que es muy buena Cuídala que es muy buena Música Virgen poera Mi madre tengo miedo Cuídala que es muy buena Cuídala que es muy buena Cuídala que es muy buena Cuídala mientras vuelvo Música 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 Y así se goza en Oaxaca Música 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 ¿Dónde está ¿Dónde está Yetla de Juárez Y San Sebastián del Monte? Música Para la familia Pacheco Música Hasta que amanezca Música 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 Para todo San Juan Vistepet Y todo a su alrededor Música 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 Para la familia López Música Música Para San Pedro Centro Música Para Tierra Blanca Música Música Y para San Miguel Hado Música 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 ¡Órale, órale! Y como siempre ¡Arriba la cierna! Y saludos Para la familia Ortiz ¡De parte de los compagüenses! 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 Música 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 Y aquí estamos otra vez Música Para ver la música original de nuestra región mixteca Música Ahí la llevas, ahí la llevas Música Y saludos Para todos los mayordomos de las fiestas patronales Música Para todos los rubios Música Para la danza de los diablos que le están echando ganas Música Música Y ese primo Plácido Mira nomás Hasta Catlán de Osorio, primo Música 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 Para toda la raza de Mixtepec Y para todo Oaxaca Música 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 Saludos para el señor José Claudio Flores Y para toda la raza de la tierra 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 Y al verme tan pobre la soñé cruzar Más nunca olvidé que mi hermosa familia Poquito a poquito se quedaba atrás En esa frontera la sé en el desierto Sentí muchas veces que me iba a vencer Pero el grande orgullo de ser mexicano Fue quien me decía Tengo una familia por quien volvería Que a mí me quiere y yo quiero también Hay muchas familias pensando que su hijo Su hermano paisano de ellos se olvidó Tal vez está creyendo que hicieron dinero Y al tenerlo todo ya no regresó Les pido en mi canto que ya no los juzguen Pues tal vez cruzando murió y lo llego Hay que recordar a los que no llegaron Que dieron su vida intentando cruzar Para hacer dinero y matarles el hambre A los que dejaron sufriendo a esperar Y los que olvidaron aquí a su familia Creo que no debían la frontera cruzar Cielo fronterizo tú que has visto todo Dile a aquellos padres que es lo que pasó Dile a esas familias que su ser querido Bajo tu desierto o en el río murió Y los que olvidaron aquí a su familia Y los que olvidaron aquí a su familia Y los de por muertos eso es lo mejor ¡Gracias! 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 Y se va el saludo para la región 5 de Oros El especial para el amigo Jorge Ramírez Montezuma ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!